¿Cansada de pollito con calabaza? ¡Hacete un pollito con miseria! Miseria es una ensalada bien típica y popular polaca a base de pepinos y crema pero para hacerla live vamos a usar yogur Ingredientes 2 pepinos largos, medio limón, un poco de sal yogur 2 a 3 cucharadas y 1 cucharada de azúcar impalpable Pelamos los pepinos y los cortamos bien finitos Salamos bien salado Lo mezclamos y dejamos descansar 10 minutos Los pepinos se ablandaron, sacaron su jugo lo que vamos a hacer es apretarlas así y sacamos el jugo Ahora agregamos el resto de los ingredientes Azúcar impalpable, limón y el yogur Mezclamos todo Mezcladito a la heladera por 10 minutos Lista nuestra ensalada de pepino Si hay miseria, que se note